Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud Live. Nos encontramos en Venezuela, en su capital, Caracas, y en un lugar de ensueño. Me refiero a los jardines ecológicos Topo Tepuy. Me acompaña, como siempre, Glenn González, nuestro instructor personal. Listísimos los dos para comenzar nuestra rutina de ejercicios de hoy. ¿Qué parte del cuerpo vamos a condicionar? Hola María, hola amigos. Con estas mancuernas, vas a tomar una en cada mano, vamos a trabajar hoy rotaciones. Entonces lo que vas a hacer es extender los brazos y vas a hacer las rotaciones allí del hombro. Hacia adelante, hacia atrás. Esto es un ejercicio que sirve para trabajar la resistencia de los músculos que son tan importantes como son los hombros o deltoides. Vamos a hacer de 3 a 4 series, de 12 a 16 repeticiones. Y va a depender siempre del peso que utilices para realizar el ejercicio. Ahora vamos a trabajar empujes. Vas a tomar las mancuernas acá y vas a hacer empujes alternados. Este ejercicio sirve para trabajar la fuerza y la resistencia. Vamos a hacer de 3 a 4 series, de 12 a 20 repeticiones. Ahora vamos a trabajar lo que se denomina elevaciones. Entonces vas a flexionar los antebrazos, aprietas las mancuernas y elevas con la fuerza de hombros solamente. Vamos a hacer de 3 a 4 series. Y este ejercicio igual trabaja resistencia y fuerza. Hacemos de 3 a 4 series, de 12 a 20 repeticiones. ¿Qué te pareció? Me encanta porque trabajamos una parte que para nosotras las mujeres resulta a veces problemática. Para saludar, para alzar las cosas, tomarlas y tener la suficiente resistencia y así no lesionarnos. Bien vale la pena hacer el trabajo y recuerden que cuando hablamos de ejercicios, lo que importa es la constancia, sostener la actividad en el tiempo. De 3 a 4 días a la semana como mínimo, entre 30 a 45 minutos, una hora. Y tendrá todo en sus manos para vivir con bienestar en el tiempo si lo combina con un plan nutricional adecuado y diseñado para usted por un nutricionista. No la dieta de Glenn, ni la dieta mía, ni la del vecino. Busque ayuda profesional. Y seguimos con más para su bienestar aquí en nuestro programa.